Hey, dirán que estoy loco, pero aprovecho la oportunidad delante de todo el mundo esta noche para decirle a la mujer más hermosa que está aquí en esa mesa Que quiero ser su novio, que quiero que se quede conmigo Hoy descubrí el amor al final de tus besos Y encontré la canción que Dios me prometió Y descubrí que tú, y descubrí que yo, sembramos el amor y el amor floreció Y me besaste, y me llevaste hasta la cima del cielo Y me enseñaste que tu amor era bueno Y preguntaste por mi amor, y mi amor eres tú Y ahora te amo, como jamás había amado en la vida Tú te metiste como el agua bendita Y me premiaste con tu amor y tu luz Mi amor eres tú, tu loco soy yo Tu loco soy yo, y mi amor eres tú Me enseñas de Dios, así es el amor Así es el amor, y tu loco soy yo Mi amor eres tú, y tu loco soy yo Tu loco soy yo, y mi amor eres tú Me llenas de luz, me enseñas de Dios, así es el amor Y mi amor eres tú Uno nunca se imagina, quien le va a llenar el alma Y con tu amor, llenas de mi mirada Mi amor eres tú, tu loco soy yo Tu loco soy yo, y mi amor eres tú Me enseñas de Dios, así es el amor Así es el amor, y tu loco soy yo Ay, Emilio, cambia Porque donde manda capitán, no manda marinero Y donde manda el corazón, no te quiero ¿Para qué más? Bendito sea el hombre que dio el primer beso Y bendito a la mujer que también lo besó Bendito el corazón que se dejó encontrar Salieron tan perfectos los planes de Dios Y me besaste, y me invitaste a caminar por tus sueños Me regalaste un corazón más sincero Porque te amo con amor, con amor de verdad Cuando te sueño, he visto como Dios dibuja tus labios He visto como nos junta las manos Antes de conocernos Él, sabía la verdad Mi amor eres tú, tu loco soy yo Tu loco soy yo, y mi amor eres tú Me enseñas de Dios, así es el amor Así es el amor, así es el amor Y tu loco soy yo Ay, uno nunca se imagina Quien le va a llenar el alma Y con tu amor llenaste mi mirada Mi amor eres tú, tu loco soy yo Tu loco soy yo, y mi amor eres tú Y mi amor eres tú, me enseñas de Dios Así es el amor, así es el amor Y tu loco soy Sí, 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 soy yo Este es más Este es más No lo pienses más Compadre, Pipe Gómez Llévenme un recaíto Lo lleven en una cajita Con un lacito Y con una rosa Y de ñapa un beso Y de ñapa un beso Y de ñapa un beso